Cazú, con respecto a Belis, le va ganando la posición, se le va a meter Perino. ¡Uy, lo tocó, lo tocó, lo tocó, lo tocó! En un lugar muy crítico, eh. Ahí está entonces Perino, cuando... Y puede salir a... ¡Ay, lo veo difícil! Lo veo difícil, pero esto corre por mi cuenta. Ojo, ojo que viene despacio Cazú. Supera Reutemann. Ojo con Perino, eh. Sí, ahí lo hace entonces. Entonces, cuando va con la trompa, esperemos que no pase nada, ¿no? Porque si no esto... Aquí viene Esteban Cazú, muy lento con él, Falcón magullado. ¡Qué lástima lo, Esteban! Venía haciendo una granja de... Sí, señor. Teníamos un Falcón peleando por la punta. Claro. Ahí está. Mientras... Está pasando... Y lo va... Mirá cómo lo arrimó. A Belich. Y bueno... Bueno... No, 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 no. No, esto no. No, 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 no. Lamentablemente... Esto es lo que... Qué lástima, qué lástima. No, no, sin palabras. Sin palabras. Inconseble. Y qué lástima por Belich, que nada que... No, Belich no tenía nada que ver. No, 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 no Gracias.